En este mundo el sabor comentar Historia no está en la ciudad En este mundo el todo puño más Yo González En el fin de acudir Buena gente, como andan? Yo González, una vez más Provincia de Córdoba Más nacional Que nunca Bueno, hoy estamos En la ruta nacional 38 Y acá a la izquierda Arranca la ruta provincial 15 Esa ruta provincial 15 Que nos va a llevar A lo que es Mina Clavero Así que Vamos a hacer ruta provincial 15 En la provincia de Córdoba Para todos ustedes Yo González Viaje en moto Espectacular Muy bien gente Arrancamos Desde la ruta nacional 38 En Villa de Soto Provincia de Córdoba Esta es la ruta provincial La ruta nacional 38 Y acá a la izquierda Tenemos el enafro Doblamos a la izquierda Y acá arranca la ruta provincial 15 Acá se llama Boulevard Mariano Moreno Mariano Moreno Nos vamos a dirigir Hacia Mina Clavero Esperemos que esta ruta Este hermosa Este linda Pero de todas maneras Este como usted Vamos a disfrutar Esta aventura Yo González Viaje en moto Ruta provincial 15 Gente para todos ustedes Vamos Espectacular Tenemos un día Hermoso Para rutearla Saliendo de Peralta Pero Alta a mi izquierda A ese lado Está la terminal Esta es Tejeda Acá las calles Cuando cruzan el Boulevard De Mariano Moreno Caban de nombre Igual no son Justamente Parejas Hay un tipo A ver por ejemplo Recién pasamos San Luis Creo Ahora viene Santiago del Estero Esta es Santiago del Estero Y más adelante Acá a mi izquierda Sale María de Oro La que viene Creo que es Alberdi Ah bueno Esta es la última Esta es Alberdi Acá ya le pegamos Derecho Dos rutas Continuando Ruta provincial 15 Rumbo A Clavero Espectacular ¡Tate! Ahora vamos a llegar A un cruce Acá a mi izquierda Se va para el balneario De Soto Y a mi derecha Sigue siendo Ruta provincial 15 Y nosotros Despegamos derechos ¡El tipo! ¡Dale! ¡Espectacular! ¡González! ¡Vamos! 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 Tenemos una ruta bastante desmejorada Muy emparchada Día espectacular Para rotearla La banquina Está bastante deteriorada Mucha tierra Mucho pasto Puede estar el pasto cortado Eso está bueno Pero no hay banquina De asfalto Una ruta provincial Que ya Me tiene acostumbrado Este tipo de pavimento Pero Transitable Lo incitable Espero que se escuche Un poco Mucho ruido Mucho viento Despegamos ¡Cuidado!... ¡González! ¡Aguínëté! ¡Suscríbete al canal! ¡Mirán el tipo! ¡Van para el otro lado! ¡Jajaja! ¡Van para todo! Continuando con la ruta estropeada en marchada, cruzando el pueblito tres árboles, seguimos rumbo a Mina Clavero por Ruta Provincial 15 haciendo el suelto se ve, se nota en la calle la ruta estropeada la ruta estropeada la ruta estropeada en la calle con rectas dicen que más adelante va a haber curvas pero bueno, hasta ahora la línea muy recta hacia Mina Clavero por Ruta Provincial 15 ¡Suscríbete al canal! 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 para rodar, ya estamos entrando a La Higuera, ya se pueden apreciar algunas casitas, este pueblito de la provincia de Córdoba, vamos a sacar unas fotos y continuamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.